Ahora, páramé a las 4 de la mañana, para mí, para un par de Leujana, para un par de par de horas, para el día de hoy, para que os quede la luz, para que os quede la luz, para que os quede la luz de la mañana, y me vamos a ir a ver que acá no va a estar en la mañana, y en la cadena, ahí está acá. Y aquí, cuando yo voy a visitar, como decimos nosotros, a ver que hay que ir a ver, y que es el peño, entonces se despejó, Gracias por ver el video.